Muy bien, empezamos con esos temas de actualidad, el que tenemos sobre la mesa es el espionaje. Hablando de espionaje, el ex embajador en Bolivia, Víctor Manuel Rocha, ha llegado a un acuerdo, lo que genera varias preguntas clave. La fundamental es si va a entregar o qué va a entregar a cambio. Tenemos en la mesa a José Cohen, ex oficial de inteligencia. Gracias por estar con nosotros. Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y al periodista Miguel Cosío, gerente general de nuestra cadena de radio y televisión. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. A ver, ¿por dónde empezamos, Miguel? Porque, bueno, ya yo sé por dónde. En este mismo programa, tú habías pronosticado lo que está pasando ahora. Recordemos. Quizás lo que se está trabajando es en un acuerdo de culpabilidad. Es decir, que el señor Manuel Rocha pueda reconocer, si no todos, algunos de los cargos que se le imputan y empezar a colaborar. Lo hemos visto anteriormente en muchos otros casos, incluso en el caso de Ana Belén Monte, aunque tuvimos aquí a Pildad, buen amigo de nuestro querido José Cohen, quizás lo que estamos viendo es eso, un proceso mucho más amplio y vamos a ver lo que sale. Esa es mi opinión. A ver, esa es tu opinión. ¿Cuánto se acerca y cuánto se aleja de lo que había pronosticado? Mira, yo creo después de lo que publicó ayer Jay Weaver en The Miami Herald y otras fuentes ya lo habían señalado, justo en ese programa que estábamos compartiendo José y yo aquí, habría que pensar en lo siguiente. Primero, yo tuve la oportunidad de conversar con varios exoficiales, exfiscales y otros amigos que se han dedicado a este tema y la primera observación que todos me hicieron, incluyendo a Nelson Rodríguez Jarela, fue la siguiente. Manuel Rocha tiene 73 años. Está acusado de cargos muy serios. Olvídate ya que le puedan probar todos, solamente con uno de ellos, cuál va a ser la vida de ese hombre en prisión. Y esto se produce después que la propia defensa, es decir, la abogada, que por cierto es una abogada de la compañía Ackerman, después hablaremos de ella, pide que la audiencia que tenía pronosticada para esa ocasión sea pospuesta. Y tenía dos fechas, el 12 de enero, es decir, este viernes, y otra el 29 de enero. Y lo que ha resultado es que no, que el hombre no quiere llegar a una discusión abierta con la fiscalía, sino el 16 de febrero presentarse directamente ante un juez y ahí viene el asunto de la culpabilidad. Ahora, ese acuerdo de culpabilidad, esa parte se la voy a dejar a Nelson, refleja lo más importante para mí, que es lo siguiente, si nosotros nos ponemos a analizar en un mes, en un mes, el primero de diciembre del año 2023, el año pasado, hace un mes y pico, José Cohen, nuestro buen amigo común, Enrique García, María Huerló, estábamos acompañando a Pitlap en la presentación de su libro La Reina de Cuba, su libro sobre el arresto, la persecución, etcétera, de Ana Belén Montes. Tú tuviste a Pitlap, lo tuvimos en dos ocasiones aquí, y en ese momento se dan una serie de acontecimientos. El mismo día que nosotros estamos en eso es que arrestan a Manuel Rocha, después de este medio de comunicación, tanto en la radio como en la televisión y en nuestra página web, lo reportamos. Oh, pero poco después, apenas 14 días después, el Departamento de Estado dice que ratifica que mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El 23 de diciembre, la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos da a conocer este reporte que tiene que ver sobre las amenazas a las elecciones en los Estados Unidos. No estamos hablando del 2016, no, no, en el 2022, en el caso de la Florida. Y si uno revisa las páginas, usted puede ver las páginas tachadas ahí de lo que tiene que ver con el tema cubano. ¿Cuáles fueron las operaciones de interferencia? Aquí están, del tema cubano. Pocos días después, el 27 de diciembre, un grupo de exoficiales y funcionarios cubanos, que más adelante José explicará eso, producen una carta, una carta importantísima que le ha dado la vuelta al mundo y sobre todo que ha tenido una amplia repercusión para los sectores del aparato cubano. Ya hemos visto algunas respuestas. Y ya la tapa al pomo es que este año, a principios de este año, el propio Departamento de Estado volvió a incluir a Cuba en la lista de países que toleran o participan en violaciones serias a las libertades religiosas. ¿Qué te digo con todo esto? Que el arresto de Rocha no es fortuito. Por lo tanto, Manuel Rocha no tiene ninguna otra salida sino que llegar a un acuerdo de culpabilidad y aceptar la condena que le ponga. ¿A cambio de qué? Bueno, para eso tenemos el experto. Lo que ha pasado es un golpe muy serio en menos de un mes al aparato cubano, a mi juicio. Entonces, empecemos con el doctor Nelson Rodríguez Varela. ¿A cambio de qué se producen estos acuerdos? Bueno, si ellos no han llegado a un acuerdo todavía, lo que está sucediendo y las demoras y pidiéndole al juez que demore la instrucción formal de cargos, nos da una indicia de que por lo menos en eso es en lo que están trabajando. Porque este caso fue acusado ya por un gran jurado. Un gran jurado emite estas acusaciones, ya no están procediendo con lo que está diciendo el FBI en su complaint. Ya esto se ha presentado un gran jurado, ya tienen esas acusaciones específicas, ya la corte puede establecer que hay por lo menos causa probable para pensar que esas acusaciones tienen que ver y entonces, por lo tanto, no queda más que simplemente proceder a la instrucción formal de cargos. Esa instrucción formal de cargos la pueden hacer ya, porque todo lo que tienen que hacer es informarle cuáles son los cargos, que él se declare no culpable, etc. Pero además de eso, pedir que se posponga la audiencia de detención, eso lo que indica es que en este momento los abogados de Rocha no quieren llegar a un careo público con el gobierno. No quieren llegar a un careo público con el gobierno por muchas razones. La principal es que entonces tendrían que poner sobre la mesa frente al magistrado federal cuáles son específicamente los puntos evidenciarios que podrían utilizar para aprobar la culpabilidad de Rocha. Entonces, eso dificultaría ya en ese careo entre el gobierno y la defensa la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de cooperación, aunque eso también se puede lograr más adelante, pero se dificulta una vez que tú empiezas a cuestionar la evidencia que el gobierno pueda tener con respecto a tu caso. Entonces, eso es lo que me indica a mí que están trabajando en eso. La abogada que representa al señor Rocha es una abogada experimentada en la Corte Federal que fue fiscal. Yo he tenido casos con ella de abogado de defensa. Ella siendo todavía fiscal del Distrito Sur de la Florida. Ellos saben exactamente lo que están haciendo con este caso. La evidencia pesa fuerte contra Rocha de lo que se sabe. Lo que no se sabe ya es otra parte que el gobierno preferiría no sacarla a la luz pública porque eso presentaría ciertas posibilidades de que esa evidencia se sepa públicamente y se empiecen a llegar a otras conclusiones. Para mantener el proceso limpio, ellos, la defensa, no fuerzan a que la fiscalía presente estas pruebas. Siguen trabajando en base a lo que Rocha puede ofrecer, que puede ser algo que el gobierno de los Estados Unidos le puede interesar bastante. Rocha, en una situación en particular, podría ofrecerle al gobierno de los Estados Unidos evidencias que tengan que ver con sus propias actividades. ¿Qué fue lo que específicamente él dijo? ¿A quién se lo dijo? Estando en una posición muy fuerte de tener acceso a esas informaciones y de actuar como agente encubierto de un gobierno adverso o enemigo como es Cuba, tiene la posibilidad entonces de iluminar al gobierno de los Estados Unidos en términos de sus aplicaciones específicas y qué cosa fue lo que él hizo con respecto a esa evidencia, esas informaciones que se pasaron. Eso puede ser muy útil para el gobierno de los Estados Unidos. De ahí se puede saber mucho más, por lo menos hasta el 2002, donde él estuvo trabajando como agente encubierto mientras violaba sus juramentos de proteger a los Estados Unidos por encima de cualquier otra cosa. Podría entonces eso generar una dinámica donde el gobierno de los Estados Unidos estaría dispuesto, basado en lo que él está diciendo que puede hacer, la información que él tiene de que el gobierno le ofrezca una posibilidad de cooperar y tratar de la forma más posible que ellos puedan hacer de que el gobierno se comprometa con Rocha a presentar en el futuro una moción para reducir la pena basado en esa cooperación. Pero antes que nada el gobierno tiene que saber qué cosa es lo que Rocha puede decir y hasta qué punto eso le puede beneficiar al gobierno, de qué forma el gobierno de los Estados Unidos puede utilizar esa evidencia y esas informaciones a su favor. Y en eso es en lo que ellos están. Yo no creo que todavía se hayan firmado papeles, pero sí creo que los abogados están intercambiando informaciones de qué es lo que Rocha puede aportar a la mesa y qué es lo que los Estados Unidos estarían dispuestos a cambio de hacer, aunque no se van a comprometer y al final el juez es el que va a decidir cuál va a ser la reducción que Rocha puede recibir o podría recibir en el momento que se declare culpable y vaya frente al juez, pero el compromiso del gobierno va a pesar mucho en ese momento. Y en eso es en lo que ellos están trabajando. Obviamente Rocha está buscando un beneficio del gobierno de los Estados Unidos que no implique que se vaya a pasar el resto de sus días en la cárcel, debido a su edad, debido a las circunstancias, lo delicado que es el caso. Lo importante que es en este momento demostrar que los Estados Unidos va a castigar a Rocha, porque esto no se puede quedar impune, esto no puede ser una cuestión donde que él vaya a dar un montón de información y que el gobierno le vaya a decir, mira, nosotros te vamos a hacer este deal y tú vas a ir frente al juez y esto es lo que vamos a pedir. Tiene que ser algo muy contundente, pero al final lo que el gobierno está empujando también va a ser una sentencia muy fuerte para una persona que violó las confianzas de los Estados Unidos, que juró defender a los Estados Unidos y trabajar a su favor y se comprometió de esta forma con un gobierno enemigo de los Estados Unidos, como dijiste anteriormente, un gobierno que fomenta el terrorismo, que apoya el terrorismo y es un individuo que va a ser castigado y que la juez Beth Bloom, que va a escuchar el caso al final, va a tener la discreción de sentenciarlo apropiadamente a pesar de lo que el gobierno pueda decir. Y ese es un compromiso que el gobierno no puede llegar. No le puede decir a Rocha, esto es lo que te vamos a dar, esto es lo que tú vas a recibir, porque realmente el gobierno no tiene la última palabra con respecto a lo que sería esa sentencia para Rocha. Vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿qué están diciendo los defensores de Rocha? Que también los hay, acá en Miami, en la prensa, leo artículos que realmente son una defensa de esta persona acusada de espionaje. Y también me gustaría hablar con José Cohen, especular un poco sobre qué está pensando Cuba. Cuba también tiene que estar sacando la cuenta de qué información tiene este hombre que puede ser comprometedora para el régimen castrista. Volvemos enseguida. Muy bien, continuamos hablando de este delicado tema del espionaje. Y en el caso de Rocha, pues quiero darle la palabra a José Cohen con una pregunta muy concreta, porque hemos hablado de que Estados Unidos debe estar evaluando los daños que Rocha le hizo a los Estados Unidos, pero ahora es Cuba quien debe estar evaluando el daño que significa para ellos su arresto, su declaración de culpabilidad y su posible colaboración. ¿Qué, en este caso, si nos podemos meter en la cabeza de la inteligencia castrista, qué cuentas estarían sacando? Bueno, la primera preocupación del servicio de inteligencia, en este caso del gobierno cubano, es cómo es que dieron con este hombre y cómo el FBI preparó una operación que tiene que tener total seguridad de que ese hombre trabajaba para los servicios cubanos si no lo hubieran arriesgado tanto. Por tanto, a mi opinión, acuerda que estoy hablando de la parte operativa, la parte legal aquí la tiene Nelson, ¿ok? Pero la parte operativa es que ellos solamente hacen eso si tienen una información contundente que compromete a este hombre y que tienen la evidencia para acercársele con un margen alto de éxito. Por tanto, la primera preocupación es quién dio la información de este hombre. Para mí, mi opinión, eso es alguien que tuvo acceso a su expediente en 40 años, porque eso no lo manejó un oficial. En 40 años no hay nadie que pueda trabajar a un agente por 40 años o por 30 y pico de años. Entonces, eso tiene que haber sido, lo primero, investigar quiénes tuvieron acceso a esa información. Ahí van gente que está probablemente retirado y le están tocando a su casa porque nadie sabe. Lo segundo es que deben estar investigando todas las fuentes o todas las personas que pudieran estar rodeados operativamente de este caso y que puedan estar en peligro, porque yo no creo que es Rocha nada más. O sea, si tú me dices, Caos, ¿tú crees que sea Rocha? No, es una lista. Hay una lista que Rocha no necesariamente conoce, pero que el mismo oficial o la misma persona que entregó la información de Rocha pudo haber dicho y fulano y mengano y ciclano y ciclano y ciclano. Claro que hay que tener la evidencia para montar una operación y hacer el acercamiento y tener la evidencia para hacer un proceso. O sea, que yo creo que esto desmantela. Para que tengas una idea, cuando yo salí de Cuba, desmantelaron el departamento mío completo. O sea, los oficiales de inteligencia lo mandaron para la casa porque había un caos, se crea un caos tremendo en todo este fenómeno de desconfianza. Nadie sabe quién es. Todo el mundo quiere librarse de la responsabilidad. Yo me recuerdo que estando en Cuba, incluso un año antes de yo venir, se había logrado escapar el jefe del departamento mío a través de Europa. O sea, que era... Y se crea un caos tan grande que le toma años. No creo que puedan recuperarse con un caso como este. Deben estar buscando las metodologías en las comunicaciones, qué tipo de clave, porque este hombre va a hablar. Y este hombre va a hablar porque le están diciendo y sabemos esto y no nos digan mentiras, que sabemos esto y no nos digan mentiras. Entonces ya no sabe lo que no puede decir y dejar de decir. Y no son 40 años, porque Cossido decía ahorita, él tiene 73 años y dejó de colaborar. No, cuando a él se le acerca y le hacen esta operación, él iba a seguir colaborando. Él se sentía muy orgulloso. Si a él le hubieran dicho, ahora necesitamos que compre tal cosa, o trabaje en esta dirección, o busque tal información, él lo hubiera hecho y él hubiera continuado, porque él aparentemente se sentía orgulloso. Y me han contado, José y a ti también, que Rocha se había matido a partir del año 2006-2007 en el asunto de las propiedades confiscadas. Eso fue una cosa que levantó mucho el ojo en Washington, según me han contado, porque cómo era la historia. Juan Manuel Cabo, la casa que tenía en Miramar, la perdió. Y entonces, la reclamación que él puso aquí, pues, pasaron años, 65 años, lo que fuere. Él nunca iba a recuperar eso bajo esto, hasta el título 3 que se activó al final de la administración de Donald Trump. La gente decía, van a haber cantidad de demanda. No hubo tanta. El tema no es la cantidad que hubiera, sino el impacto que tuvo. Entonces, cómo era la operación de Rocha, que montó con un ex subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, que tenía una novia cuyo padre era un alto oficial de la inteligencia cubana. Fíjate hasta dónde llega la historia. Entonces, ¿cómo es el asunto? Ok, con el tema de las propiedades, yo compro un grupo de propiedades X, en masa, en bola. Y con los contactos que yo tengo, yo en un momento de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, yo tengo la pelota de las propiedades en la mano. Estados Unidos y Cuba llegan a un acuerdo que es el principio de quitarle otra de las clavijas que queda a las leyes que conforman el embargo de los Estados Unidos y Cuba no va a pagar un centavo, pero ese dinero sale de nuevos inversionistas. Correcto. Eso levantó más de un ojo en Washington. Y eso es lo que acabas de decir, que bueno, él estaba más que dispuesto, abierto a seguir colaborando. Ahora, yo recuerdo que Alcibiades Hidalgo, que fue viceprimer ministro de Relaciones Exteriores, jefe de despacho de Raúl Castro, embajador aquí entre las Naciones Unidas, que es el centro del espionaje hacia los Estados Unidos. Y el caso de un traductor de ruso, que además era diplomático en Moscú. No, no, y era coronel del Ministerio de la Fuerza Madre y llegó a ser jefe de despacho de Raúl Castro. Él pide asilo y que la preocupación de Raúl y de toda la oficina era en qué conversaciones fue traductor. Una por una, tratar de saber exactamente. Y era como tú dices, en tantos años una misión bastante difícil. O sea que aquí, yo me pregunto de nuevo, Cohen, la idea de reproducir con quién, a lo largo de tantos años, o por lo menos de los años más importantes, con quién te reuniste, quién era tu jefe, quién te atendía, a quién te mandaron a contactar. O sea, estamos hablando de... ¿Va a salir una lista o no va a salir una lista de esas cosas? Revisar expedientes, expedientes, expedientes. Ese hombre tiene que haber tenido un expediente de muchos volúmenes. Estoy hablando de expediente porque todo tiene que quedar... Cada oficial de inteligencia tiene un expediente de su agente. Él es un agente, él no es un oficial. Si un oficial de inteligencia en Cuba tiene una caja de trabajo con los expedientes de los agentes y las relaciones de confianza y los vínculos útiles, entonces a veces son muchas cajas. Por ejemplo, estos casos están en microficha. Ya ni siquiera están en expediente. O sea, se tira foto y se almacena en el piso 1 de la inteligencia en microficha y a veces tienes que acceder. Me hace falta el expediente de Rocha del año 75. Entonces lo tienen que buscar en microficha y revisarlo, imprimirlo. O sea, que es un proceso de investigación. Sí, cuando no había internet que diga disco duro. Sí, cuando no existía disco duro, son microfichas. Ahora, volvamos a Nelson y el tema legal. Decía que he visto ya varias defensas en artículos que salen. La defensa número uno es que realmente lo que hay en manos de la fiscalía es una confesión involuntaria que no lo atraparon. En una calle, público. Que no lo atraparon entregando o recibiendo información y que por lo tanto el caso es débil. Bueno, pero déjame decirte algo. Lo que tiene la fiscalía debido a la investigación del FBI es una conversación proactiva donde un hombre estaba dispuesto a seguir su función de espía, de dar información, de ayudar a entrar en esa conspiración, de poder conseguir más información y poder seguir llevando a cabo sus acciones. El gobierno de los Estados Unidos tiene mucha información. Como bien dijo el señor Cohen, tienen que tener mucha información ya para haber creado este operativo. Este operativo está basado en mucha información que tiene el gobierno ya y el reto para tratar de llegar a un acuerdo de rocha va a tener que ver si puede llegar a cumplir las expectativas del gobierno de los Estados Unidos en términos de lo que los Estados Unidos ya sabe. Es decir, si tú estás reunido con ellos y te están haciendo ciertas preguntas sabiendo ya las respuestas y tú no contestas exactamente como debes contestar porque estás tratando de encubrir, porque tienes miedo de hablar, entonces vas a tener un problema y van a decir que estás mintiendo y por lo tanto se va a venir abajo cualquier arreglo. Él va a tener que hacer consistentemente con la información que tiene el gobierno más las declaraciones que él da que son admisibles contra él porque esto no es como un cuestionamiento en un departamento de policía donde tienen que leerte tus derechos, donde tú tienes derecho a estar callado y no hablar en tu propia contra. Esto es diferente porque tú estás hablando con un agente acerca de las cosas que tú has hecho basado en una conversación y además no sabemos si es un agente o alguien que está trabajando con los agentes como informante también, una persona que podría generar un alto grado de confianza en sus conversaciones con Rocha donde en un momento determinado Rocha se abre y dice todas estas cosas. Rocha no es un idiota, él lleva muchos años haciendo esto. Él no se va a comprometer si no se siente cómodo, que tiene la confianza de hablar con alguien que él reconoce como una persona como él, que tiene los mismos objetivos. Entonces el gobierno de los Estados Unidos tiene un montón de información. Es por eso que no empujan esa audiencia porque si los abogados de Rocha pensaran que el gobierno americano no tiene esa evidencia, lo empujan a una audiencia de fianza para que demuestren exactamente lo que tienen. Y eso no ha sucedido porque podría haber sucedido ya. Ellos están muy preocupados acerca de lo que esa producción de evidencia podría ser que claramente no se la van a entregar a la defensa hasta que haya una instrucción formal de cargo. Y además, antes de irnos a la pausa, yo le voy a pedir que se quede porque tengo otras preguntas desde el punto de vista legal, Miguel. Es inagotable. Lo importante aquí para el FBI era tener pruebas suficientes para arrestarlo. Nosotros nada más conocemos esa declaración, pero todo lo que ha dicho bajo arresto, que se suma a la acusación, es donde está... O sea, la idea es poder sentar ahí para interrogar. Esa defensa nace, y estamos viendo especulaciones, esas defensas nacen, pero sin realmente comprender ni saber cuáles son las evidencias que tiene el gobierno, cuáles son los testigos y personas con los cuales ellos han hablado que podrían ayudar a establecer esa culpabilidad. Y además, el caso contra Rocha es relativamente simple. No hay duda de que él trabajaba para el Departamento de Estado y no hay duda, basado en sus declaraciones y otras informaciones que deben de tener, de que él estaba dispuesto a violar y violó esas confianzas a las cuales él juró. Así que no es tan difícil probar este caso contra Rocha. Y el indictment, la acusación, da alguna pequeña luz sobre algunos asuntos, como por ejemplo el caso de Ana Belén Monte. Hay una declaración ahí, que bueno, después de la pausa la retomamos. Vamos a verla, porque también la otra pregunta que ya yo he hecho sobre esta mesa, pero que me gustaría ver qué piensa el doctor Nelson Rodríguez Varela, es de si él no cumple con dar información, porque me parece un poco precipitado, si ese acuerdo se puede deshacer. Regresamos para detenernos además en los puntos más importantes de la carta de la que mencionó Miguel Cosío, de los oficiales de inteligencia aquí, que enviaron a la Casa Blanca sobre el tema de Cuba y el daño que hace con su espionaje. Volvemos. Muy bien, continuamos hablando de este apasionante tema de qué va a pasar, qué sucede desde el punto de vista legal y desde el punto de vista operativo y también desde el punto de vista periodístico, cómo abordar un tema como este. Hablábamos de la defensa que ha salido aquí en los medios, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero la idea de que él no estaba realizando un intercambio directo de información, como pasó, por ejemplo, con el caso de Mariano Fajet, que le entregaron una información, le dijeron, no la puedes entregar a nadie, y saliendo el oficial por un lado, llamó por teléfono a otra persona. Pero llegan a un acuerdo ahora. Usted va a dar información y nosotros le vamos a aflojar la mano. Pero son 40 años. O sea, en tres meses él no tiene tiempo de darle información ni de un año de trabajo. Si él después no cumple, o sea, este trato se acaba cuando se acabó la sentencia, o continúa. Puede virarse atrás y decir, el acuerdo no se está llevando a cabo, lo echamos abajo. Bueno, él tiene que firmar un acuerdo o un acuerdo de cooperación con la fiscalía para dar esa información. O tiene que declararse culpable y cooperar con respecto a lo que él está diciendo que va a dar toda la verdad y que va a hablar todo lo que sabe. Pero el juez de eso va a ser la fiscalía. Entonces, la fiscalía está en control de decir, si él ha cooperado completamente, ha proveído lo que se llama asistencia sustancial al gobierno de los Estados Unidos. Y si él no provee lo que el gobierno cree que es la verdad o explica cómo el gobierno de los Estados Unidos estaría equivocado con respecto a algunas cosas que sabe, la fiscalía va a adoptar la posición de que él no ha cumplido con su arreglo. Si él no cumple con su arreglo, entonces el gobierno está bajo su potestad de no presentar una moción certificando que el hombre cooperó. Así que coopera completamente, consistente con lo que se ha establecido, que es la verdad. Y si no lo hace, pues no va a tener el beneficio de que el gobierno vaya a presentar una moción de reducción de pena. La reducción y la moción que la fiscalía presenta puede presentarla antes, en el momento de la sentencia o después que él ha sido sentenciado con otro vehículo diferente. Pero la verdad es que solamente la fiscalía controla eso. Y si él trata de cooperar y no dice la verdad y el gobierno determina que no ha asistido las autoridades con respecto a divulgar la información que sabe, con respecto ya a lo que el gobierno ya tiene y sabe también, porque no están hablando con unos ingenuos, están hablando con personas que tienen ya un grado de información y él tendría que testificar consistente con lo que ya se ha establecido, que es la verdad. Entonces la fiscalía simplemente dice este hombre nos ha mentido, pueden inclusive alegar obstrucción de justicia. O presentar más cargos. Presentar más cargos por obstrucción de justicia o simplemente decir nosotros no vamos a presentar ninguna moción para reducirle la sentencia porque este señor nos ha mentido. Entonces cuando vas frente al juez y además si mientes, la información que tú has dado puede ser utilizada en contra tuya, en un juicio, si es que tú estás cooperando antes de haberte declarado culpable. Si lo haces después de que te declaras culpable, pues potencialmente no recibes absolutamente ningún beneficio y el juez entonces te sentenciaría basado en las pautas de sentencia hasta el máximo que marcaría la ley con respecto a los cargos individuales y específicos que están en las acusaciones formales presentadas en este momento. Me saltan tres preguntas. Miguel se pone nervioso cuando me saltan preguntas. No, no, no. A ver, número uno. ¿Ese pacto se acaba el día de la sentencia o es de por vida? No, no. No, lo que sucede es que el día de la sentencia ya Rocha recibe la sentencia. Y entonces para todos los elementos básicos de este encauzamiento, el caso termina ya cuando la persona está sentenciada. Pero por ejemplo, si él no ha recibido... Tres años después de la sentencia, disculpe, el FBI necesita interrogar a Rocha porque ha pasado algo nuevo y Rocha se niega a declarar. Entonces simplemente se queda con la sentencia que tiene y no recibe ningún beneficio por su declaración. Ningún beneficio extra de rebaja. Ningún beneficio extra. Si lo hace antes de ser sentenciado y no le da al gobierno lo que es asistencia sustancial, el gobierno no va a interceder a favor de él para pedir una reducción de sentencia. Si él es sentenciado, haya recibido o no un beneficio, si el gobierno lo necesita de nuevo, pues entonces podría recibir una reducción adicional basado en lo que él está diciendo o no. O sea que eso está pensado ya en la sentencia de la colaboración, podría usted rebajar más años en... No, eso no está explícitamente en el acuerdo. En el acuerdo para declararse culpable responde a una dinámica donde él tiene ciertas obligaciones hasta el momento en que es sentenciado. Pero obviamente si él no recibe crédito en el momento de ser sentenciado, la cooperación puede continuar y puede dar fruto hasta el momento en que la fiscalía determine que tienes, ya has dado asistencia sustancial, la fiscalía después de que eres sentenciado puede pedirle al juez que se reduzca la pena por X porcentaje basado en su cooperación afirmativa. Pero en todo momento tienes que cumplir con tu acuerdo de cooperación. Y lo más importante aquí es que el juez retiene toda la discreción de determinar si en efecto tú vas a recibir una reducción de sentencia así la fiscalía aplique por ella. Y si la fiscalía aplica por ella, típicamente los jueces lo hacen, pero esto no es un caso típico. Claro, ahora no habrá juicio entonces. Si él se declara culpable... No hay juicio. No hay juicio de ningún tipo. Y eso le permite al gobierno no revelar que es lo que te interesa a ti como periodista, a José como exoficial de inteligencia y a nuestro querido Nelson como abogado y exfiscal, no va a salir la información sensible, la tendremos que averiguar, porque además va a ser toneladas de información. Y eso me recuerda lo que cuando estuvo aquí Pitlap que nos contó en el caso de Ana Belén Monte, que justo antes que ella saliera, ahora en enero del 2023, hace un año, de la cárcel, poco antes Pitlap la visitó en la prisión en Texas. Él nunca le avisó. Él tocó, le dieron permiso, un ex alto oficial del FBI. Cuando ella lo vio, se levantó y tiró la silla. Pitlap le dijo, necesito hablar contigo. Me refiero a los acuerdos de cooperación, pasaron tantos años después. Y ella le dijo, necesito 10 minutos o media hora para poder hablar contigo. Porque lo que ella sintió diciendo, bueno, yo en tanto tiempo salgo de la cárcel y que se me aparezca ahora el hombre que me puso las esposas a preguntarme algo, ¿qué me va a preguntar? Y así es como trabaja y creo que Marcel lo explicó, Marcel Felipe, en esta mesa. Ajá. Vamos entonces a una pausa y si no va a haber juicio, yo le quiero preguntar a Cohen, ¿cómo se va a enterar Cuba? ¿de qué dijo este hombre? Ya regresamos. Bueno, como decíamos, una de las preocupaciones del régimen castrista debe ser ¿qué va a decir Rocha? ¿qué información tiene? ¿cuál va a entregar? ¿cuál no? Y como conversábamos, la única manera probablemente de saber eso es si se ve la fiscalía obligada en un juicio a entregar que sabe. Pero si no hay juicio. Si no hay juicio, no importa. El gobierno cubano asume que Rocha va a decirlo todo. Ya ahora mismo, ahora mismo, aunque no haya hablado nada, para el gobierno cubano, Rocha es un caso perdido. No puede poner a riesgo las personas que se relacionaron con él, la información a la que él tuvo acceso para el gobierno cubano. Lo que están diciendo es busquen en el expediente todo lo que este hombre entregó y todas las relaciones que tenían y vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar porque cada vez que ocurre un caso de eso en Cuba, yo me recuerdo que desmantelaban departamentos. O sea, mandaban a buscar oficiales y lo más grave en el caso de Rocha, yo creo, o una de las cosas más graves para no ser absolutos, es los agentes ilegales y él tuvo contacto con agentes ilegales porque lo más costoso para el servicio de inteligencia es crear agentes ilegales. Un ilegal es un agente que está con una identidad cambiada. Correcto. En términos de la inteligencia cubana que usa a los mismos... Y eso toma mucho tiempo, es mucho dinero, mucha preparación, es una leyenda. Es una vida. Es una vida. Cuatro de los cinco espías eran ilegales, estaban aquí haciéndose pasar por puertorriqueños. Así mismo. Es el caso. René era el único que tenía su propia identidad. Es muy complicado, ¿no? Bueno, que sepamos, perdón, Juan Manuel, porque la red de avispa no es cinco espías. La red de avispa se calcula que pudieron haber sido hasta 35. Incluso el segundo jefe de la red de avispa que lo sacaron y trajeron a Ramón Levañino, a mí me ha encontrado que fue uno de los tipos que participó en la operación contra Posada Carril en Guatemala, que le dieron un tiro aquí en la boca. Entonces, lo que sabemos es eso que tú dices, pero, y si había mucho más ilegales, los dos profesores estos de la Universidad de La Habana que se escaparon, fueron a parar a Cuba. Sí, pero Cuba no desmonta tan fácilmente un aparato, sobre todo, que tiene en el exterior, que le cuesta trabajo, porque, como tú dices, cuesta mucho tiempo formar oficiales, agentes, etc. El caso de Juan Emilio Aboi, ¿cómo es que se llamaba? La gente, ¿qué? Gabriel, Gabriel. Que era el buzo, el buzo que tú descubriste. No, 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 no. Lo que pasó es que lo señalaron muchos, pero él decía que no, yo no soy un agente, yo no soy un agente, hasta que el FBI saca la información que estaba en las computadoras encriptada, tres años después logra descifrar la clave y ahí aparecía su expediente. Entonces, lo que hizo, fue muy curioso el sistema legal norteamericano. En vez de llevarlo a juicio, que era costoso, publicó su expediente, yo lo tengo ahí, era muy interesante, publicó todo el expediente, lo puso en manos de inmigración y Cuba rápidamente hizo así y lo pidió. O sea, que lo que quisieron es quitárselo de encima, él no quería... Y lo deportaron. Porque él era un agente y aquí en su expediente aparece una cosa curiosa, eso de que todo está compartimentado, que un agente no conoce al otro. Ahí hay una historia de Juan Emilio Aboi que él quería... No quería seguir trabajando con la inteligencia castrista y la inteligencia lo obliga porque él es hijo de un futbolista cubano que se fue en los años 60 en una balsa y lo mataron cuando se iba. Era del miembro del equipo nacional de fútbol. Y entonces, lo habían reclutado de niño cuando los padres se fueron a ir, se sorprendieron de que él no se quería ir, etcétera, etcétera. Juan Emilio Aboi que buceó en la planta de Turkey Point, le hizo un mapa al régimen castrista y el famoso mapa. De cómo era la planta y no sé cuánto. Resulta que a él lo atrabancan para usar el término habanero en un teléfono público cuatro agentes cubanos y le dicen ¿y a ti qué te pasa? ¿y por qué tú no quieres? Y lo obligan. Lo presionan. O sea, y yo rápidamente calculé y dije hay cuatro agentes que se vieron las caras. Pero eran oficiales, ilegales. Oficiales. Yo no estoy seguro. El asunto es hay una diferencia. Hay cooperación como la Red de Avispa entre oficiales pero que un agente lo uses tú para quemar a otro agente o sea, para quemarnos para contactar y que tú conozcas sobre la... Es más delicado. Tiene que ser un agente muy especial para tú hacer uso de él. Bueno, la Red de Avispa según me han contado exoficiales del Grupo Federal de Investigaciones que trabajaron el caso durante años la Red de Avispa algunos miembros violaron el acuerdo de compartimentación. Algunos se fueron a vivir juntos en un apartamento ¿para qué? Para que pagar poco y se quejaban. Están grabados. Sí, sí, como no. Están grabados. Aquellos que hoy son los llamados que le dicen héroes están grabados. El dinero que nos mandan esta gente es poco. Que Gerardo Hernández hable ahora que le han dado un nuevo cargo de la ganadería no sé qué. Es un descarado. Cuba es un departamento pacaño para decirlo de alguna manera que te obliga a trabajar o por chantaje o por convicciones ideológicas en el caso de Ana Belén Montes gente que tiene simpatías por otras razones. Además yo creo que le tienen un poco de miedo al dinero que va dejando huellas y obligan a los agentes si te puedes buscar la vida por tu propia cuenta que lo hagas con su pretexto de que es más creíble Edgerton Levy que entregó los famosos flops y lo ha contado en este espacio hace muchos años y tiene un libro publicado Edgerton Levy contó eso cómo se las tenía que buscar él trabajó creo que de botones allá en el Four Seasons que está por allá pegado a Brickle y esas son las historias de esos ángeles. Supuestamente ellos pueden hacer eso con el consentimiento del servicio de inteligencia pero debieran reportarlo y lo que la mayoría hace es que no reportan nada entonces caen en violaciones por eso es que viven una vida miserable ¿me entiendes? Claro. Ellos saben por eso es que están vulnerables señores todo este sistema ¿entiendes? Fíjense la cantidad bueno no es el programa para eso pero es muy vulnerable por esas mismas cosas por esas mismas debilidades al final paran cediendo haciendo ese trabajo por el compromiso de la familia por el chantaje de los hijos por el chantaje de poder sobrevivir en un sistema de miseria. Por eso la carta de ustedes es tan importante por eso es el llamado nuestro por eso es que nosotros le decimos señores conocemos eso por favor llénense un poquito de valor encuentren el mecanismo para acabar de todo para acabar de una vez y por todas con ese régimen tenemos manera de hacerlo si nos ponemos de acuerdo y si entran encuentran el mecanismo correcto ese régimen está desmantelado porque no estamos hablando de la oposición interna que tú la metes presa y la neutraliza estamos hablando de que ellos no saben con quién están tratando internamente ahí estamos viendo cuál es el propósito y la esencia de esa carta que ustedes firmaron mira la carta que firmamos que no la firmamos más personas porque no tuvimos tiempo de localizar porque si te das cuenta pero la carta es tiene dos objetivos específicos ¿verdad? el primer objetivo es denunciar ante el mundo el peligro que representa Cuba y la amenaza que representa Cuba para Estados Unidos y las democracias en el mundo no estoy hablando solamente de Estados Unidos porque cualquier país Cuba cualquier país que sea enemigo de Estados Unidos aunque esté en el Medio Oriente es aliado de Cuba entonces el primero el peligro hacer una alerta del peligro no subestimen eso aquí hay muchas personas que por resentimiento por ignorancia por ideología ¿verdad? se prestan para hacerle juego al servicio de inteligencia que yo me imagino que con estos casos como Rocha muchos estén erizados y muchos no se presten gracias a Dios ¿tú crees que Rocha que va a haber una lista de nuevos nombres? sí lo que pasa es que para hacerlo público tiene que tener evidencia yo me imagino que Rocha no es un caso un día para otro además muchos tratarán de decactarlo y decirle mira o trabajas con nosotros o te tenemos aquí y y y y y y y y Gracias por ver el video.